De un impacto de bala a la altura de la cabeza, fue asesinado un hombre de 23 años de edad en el municipio de Tuluá. Aunque la víctima alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, allí falleció debido a la gravedad de la herida. El ataque se produjo en el barrio La Inmaculada, en el sector conocido como El Muro. Allí departía a la víctima mortal, quien logró ser identificado como Oscar Arley Bermúdez Bartolo, cuando fue atacado por desconocidos. Del oxizo se pudo establecer que era residente en el callejón Los Fusiles de ese sector. Bermúdez Bartolo fue llevado rápidamente hasta la sala de urgencias de la Clínica San Francisco, en donde, a pesar de los esfuerzos de los galenos por salvarle la vida, murió cuando era intervenido quirúrgicamente. Las autoridades locales ahondan en las investigaciones para intentar esclarecer este homicidio y dar con el paradero de los responsables.